¡Fuerte, fuerte los aplausos de Flavio! Para estos pequeños que nos invitan a esta danza Este sí es un sol, pero yo, este sí es un sol ¡Ese chiquitito, aunque sea chiquitito de corazón! Siempre canto la bamba, siempre canto la bamba de inspiración Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba ¡Fuerte, fuerte los aplausos para estos pequeños originarios de Coahuila! Al Nironjo vamos al templo pa' que nos bendiga el Padre Nos tenemos que casar, aunque no quiera tu madre Lironco, 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 el sombrero me lo quito y me lo pongo Lironco, 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 el sombrero me lo quito y me lo pongo Les pido, les pido, les pido de compasión que se acabe la bamba Que se acabe la bamba y venga otra zona Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán Yo no soy capitán, soy capitán Bravo, bravo, que se escuchen los aplausos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Hola, ¡guien! Gracias por ver el vídeo